Antes de darle la palabra al doctor Julio Silva, experto en derecho electoral, quiero hacer saber que se ha publicado en El Peruano una decisión, un decreto supremo, suspendiendo la medida de inmovilización social o obligatoria en tres localidades diferentes de nuestro país. Por una parte Virú de la Libertad y luego dos provincias de Ayacucho, Cangallo y Huamanga, que es la capital. De manera que tres de las provincias que estaban sometidas a esta norma de restricción se ven liberadas de esa restricción. Repito, Virú en la Libertad, Cangallo y Huamanga en Ayacucho. No hay más inmovilización social o obligatoria ahí. Lo cual, naturalmente, hay que tomarlo como una buena noticia porque es la expresión de que se ha producido un apaciguamiento que hace innecesaria esa medida restrictiva. Doctor Julio Silva, muchas gracias. Usted forma parte de una generación de jóvenes que apareció de pronto en los últimos años de abogados que se han especializado en derecho electoral y que además tienen una experiencia práctica porque usted y sus colegas han trabajado en las instituciones electorales de nuestro país. Así que muchas gracias por que contribuya con su conocimiento y con su experiencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre las reformas que hay que hacer antes de ir a elecciones anticipadas? Bueno, en principio, don Fernando, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y en efecto, somos una nueva generación de abogados que venimos justamente o hemos tenido experiencia laboral, profesional en los organismos electorales. Y a partir de ahí creo yo que la labor como técnicos es precisamente brindar el abanico de posibilidades que se presentan en estas circunstancias, en esta coyuntura tan convulsa que nos ha tocado vivir a todos los peruanos para que a partir de este abanico de posibilidades y opciones finalmente sean los políticos, en este caso la representación nacional del Congreso, quien tome la decisión, porque finalmente la decisión de recortar el mandato, de fijar la fecha exacta de estas elecciones generales va a recaer en la representación nacional. Frente a este escenario, pues se han abierto una serie de planteamientos. En principio, hay quienes plantean, señalan de que se podrían realizar elecciones una primera vuelta en diciembre, una segunda vuelta más o menos en febrero y marzo. Estamos hablando de diciembre del 2023, febrero y marzo del 2024. Luego también han salido otros planteamientos que exigen o demandan de que se realicen elecciones generales en un breve plazo, en un plazo más corto. Entonces, aquí realmente lo que se tiene que definir en primer lugar es, uno, aprobar vía una reforma constitucional el recorte del mandato. Y eso vamos a ver el día de mañana. Mañana hay sesión en el Congreso, en el Pleno del Congreso de la República y veremos si finalmente el Congreso está a la altura de lo que requiere la ciudadanía y se ponen de acuerdo una vez. ¿Qué le parece a usted posible y razonable? Desde el punto de vista técnico, porque usted no es un político. Así es. Desde el punto de vista técnico, hay que tomar en cuenta primero que tenemos un plazo establecido en la ley. Estamos hablando de que el plazo entre convocatoria y elección no está en la Constitución. Ojo, en la Constitución está el mandato. Doscientos setenta meses. Los doscientos setenta días. Nueve meses. Nueve meses está en una norma. Lo mismo que embarazo, ¿no? Lo mismo que embarazo. Lo mismo, más o menos. Así es. Y es un plazo, ojo, que recién se incorpora a nuestra legislación electoral desde el año 2017. Se uniformizan los plazos en el año 2017 y se equipara. ¿Por qué es necesario que haya nueve meses entre la convocatoria y la realización de las elecciones? Porque hay una serie de etapas, una serie de hitos electorales, como se le conoce, que tienen que cumplirse. Empezando desde la aprobación, la depuración del padrón electoral para que luego se eviten ese tipo de cuestionamientos de que votaron los muertos, etc. Y además, a ello contribuyen otra serie de medidas que la OMP ha estado tomando. Pero hay, por ejemplo, el hito del padrón electoral, el propio hito de la convocatoria, don Fernando. La propia convocatoria de elecciones internas que la realiza la presidenta, en este caso la presidenta de la República, activa, gatilla una serie de hitos electorales, como puede ser el cierre del registro de organizaciones políticas, que tiene que ver con la inscripción de partidos políticos. Recordemos que actualmente hay inscritos 12 partidos políticos que eventualmente podrían pasar o participar en estas elecciones generales, de los cuales incluso 10 partidos tienen representación en el Congreso. Congreso que justamente está siendo duramente cuestionado por la ciudadanía. Si queremos, por un lado, realizar elecciones generales a la brevedad, tenemos que tener en cuenta y encontrar, el Congreso debe encontrar el equilibrio para también tomar, adoptar las reformas necesarias que permitan mejorar ese nivel de representación. ¿Cuáles le parece a usted que son reformas indispensables? Bueno, ha que ver, por ejemplo, si es que se van a realizar las elecciones primarias que se introdujeron en el año 2019, pero que hasta el día de hoy no se han aplicado. Se han venido suspendiendo en las elecciones regionales y municipales. ¿Se suponía que iban a aplicar? ¿Le parece razonable que se suspendan también esta vez? Bueno, estamos en una situación excepcional, extraordinaria. Creo yo que habría que evaluarse, al menos particularmente considero que tendríamos, deberíamos prescindir de estas elecciones primarias. ¿Cuánto tiempo se ahorra sin elecciones llamadas primarias? Son abiertas, en realidad, ¿no? Son abiertas, implica una elección general. Estamos hablando de que toda la ciudadanía, afiliados o no afiliados, tendríamos que ir a votar. En realidad, son tres vueltas electorales. Así es. Estas iniciales, internas, luego la primera vuelta y luego la segunda. ¿Cuánto tiempo se ahorra si es que se decidiera suspender esta disposición legal? Bueno, si nos vamos, si nos remitimos a casos anteriores, el caso más cercano, las elecciones regionales y municipales 2022, entre las elecciones internas que se realizaron, tomaron aproximadamente tres meses. Tres meses más. Tres meses más. Entonces, ahorraría tres meses si es que suspendemos eso. Y eso que las primarias tomarían un poco más de tiempo. Fuera de esa reforma, que es una suspensión en realidad, ¿qué otras medidas cree usted que se... Hay medidas urgentes e indispensables que se tienen que aprobar por parte del Congreso. Determinar el plazo límite para la inscripción de partidos políticos. Lo que comentaba, tenemos 12 partidos inscritos. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es razonable que sea ese plazo? Bueno, lo normal en tiempos ordinarios es que el plazo máximo sea la fecha de convocatoria o la fecha de inscripción de candidatos, de listas de candidatos. Habría que ver si es que estos plazos van a calzar con este escenario tan excepcional que tenemos. Conclusión. ¿No le parece razonable hacer elecciones en diciembre? Es posible realizar elecciones en diciembre, pero debemos también, junto con el recorte de mandato y la fijación, el establecimiento de la fecha de elecciones de la primera y segunda vuelta, aprobar también modificaciones o normas o disposiciones transitorias de la ley orgánica de elecciones, de la ley de organizaciones políticas, que tiene que ver, por ejemplo, con el periodo de afiliación. Bueno, pero si se puede hacer en diciembre, hay que convocar nueve meses antes, en marzo. En marzo, así es. No nos deja tiempo para escribir nuevos partidos ni ninguna otra reforma, incluida difícilmente la suspensión de las primarias. Salvo que modifiquemos la ley de organizaciones políticas y retracemos, pospongamos el plazo normal de inscripción de partidos políticos. En todo caso, las complicaciones subsisten. Mañana veremos qué es lo que decide el Congreso, pero gracias por su punto de vista técnico sobre este tema. Señor Julio Silva, muchas gracias. Y ojalá que vuelva para que nos aclare con la claridad y la concisión de la que ha dado usted pruebas. Vamos a darle la palabra.